Martes 6 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Corzos de Invierno. Un nuevo episodio de Un Año Cazando en las Montañas, dedicado a la gestión poblacional de este pequeño espíritu. El invierno es la época óptima para llevar a cabo los censos. En un entorno climático y medioambiental poco habitual, nuestros cazadores pondrán a prueba su capacidad de aproximación y su juicio, que debe priorizar el control de la especie por encima de la búsqueda de un buen trofeo. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.